¡MÚSICA! este nuevo mod scribe que recién acabo de terminar me costó muchísimo y más aún poner lo que son las texturas ya que como muchos ya saben salió la nueva versión del blog launcher que pues lo que permite es que añada formas personalizadas de mobs y pues lo hice ¿por qué no? ¿por qué no? porque ya había una versión para PC y dije ¿por qué no hacer un mod así? y lo hice, así es que vale chicos recuerden que este mod scribe necesita una textura o sea que ya va a venir la textura, va a estar en la descripción del vídeo y también lo que es el mod scribe que está en .gs, así es que chicos esas son las reglas para tener este mod scribe y muy bien vamos a pasar a su review muy bien, lo que necesitan o bueno, lo que tienen que hacer es tener ciertos tipos de materiales para los blockits y pues tener su mesa de crafteo aquí y vamos a irnos al apartado de acá donde son herramientas y acá les va a aparecer todos los spawners como ya vieron hay blockit wood, blockit stone, blockit iron blockit grass, blockit gold, blockit glowstone y blockit diamond que son los blockit por el momento que hay, así es que estos son sus diferentes crafteos, por ejemplo a que ustedes ya pueden estar viendo, ya pueden ver como craftearlos, por ejemplo el de madera requiere madera sin procesar, ojo no madera procesada, madera sin procesar como en el mod de pc y también lo que es stone que requiere piedra procesada, de iron que solo requiere iron, no bloques de iron de tierra o de grass que solo requiere tierra, de gold que solo requiere gold, o gold o batter como quieran decirlo y glowstone que requiere solo arena de glowstone o como coño se le quiere decir y bueno, el de diamond que solo requiere 9 de diamond, así es que creo yo ese va a ser el más difícil de conseguir y bueno, si es que quieren hacer una review o tal cosa y quieren sacar muy rápido lo que son los spawners pues simplemente se van a su apartado del chat y van a escribir el siguiente comando slash y block it ojo que tienen que ponerlo con doble k block it, así tal y como está le ponen click y te va a decir ya tienes todos los spawners y pues acá tienes todos los spawners como ven acá son un total de 7 y pues vamos a probar todos espérense, tengo que sacar un pequeño objeto que va a servir para domar a los block it o sea para que sean tus mascotas ojo que solo va a funcionar con uno y muy bien, voy a sacar esto y ya y muy bien, nos vamos acá y primero vamos a probar el de diamante y como ven acá sale así dice block it diamond y pues sale un block it de diamante si recuerden que tiene textura y todo personalizado me demoré muchísimo haciéndolo madre mía, creo que fueron algo de 8 horas pero voy a estar dejando de hacer eso y seguimos con el siguiente block it que es el de glowstone naturalmente este debería de brillar o sea que brille pero por el momento no le puse esa función ya que pues no, o sea no no la puse porque no sé el comando o no sé el código y tal cosa este es el block it de gold es más o menos así es igual que el de el de diamond, si este es el de pasto que es más o menos así medio molón, si o no molas, molas molas, pequeña criaturita y también el de iron o como muchos les dicen de iron, que era iron, que era era creo metal hierro, hierro mejor dicho era de hierro muy bien, los dos block it restantes que menos importantes muy bien es el de piedra como ven acá el de stone piedra y el de madera que es acá que se han hecho juntos no sé por qué miren, fusión, fusión infusión maldito, se han fusionado pero vale ya se separaron muy bien y bueno, para qué palito el palito sirve para domarlos ojo que solo puedes domar uno uno nomás si solo uno es una lástima pero en futuras actualizaciones ya voy a hacer para que domes más de uno y pues eso pero lo bueno es que te los puedes poner encima de la cabeza y bueno necesitan el palo para domar uno ¿a cuál vamos a domar? esa es la pregunta ¿a cuál vamos a domar? pues yo creo que al de diamante sí, porque sí, porque sí al de diamante yo quiero el de diamante porque tengo una armadura de diamante primeramente le vamos a dar un clic madre mía acércate tío acércate ya le damos un clic y ya va a estar domado nuestro block it de diamant y pues nos va a seguir a cualquier lugar como ven acá como si fuera una mascota y bueno para que lo pongas en tu cabeza simplemente le vas a dar otro clic y ya va a estar en tu cabeza como ven acá block it diamond y si quieren verlo en tercera persona para que se vea muchísimo mejor vos nos cambiamos a tercera persona y miren un full diamond con su mascota de diamante oh ya esto mola mola muchísimo madre mía que hay dos block it de diamante no me lo percaté pero igual igual y eso chicos este es el mod scribe algo simple ya va a estar sacando futuras actualizaciones para que quizás puedan evolucionar y tales cosas si porque como que me gusta o me agrada la idea de que estos block it puedan evolucionar con las manzanas doradas o sea que si le doy una manzana dorada este puede ser más grande y tal cosa y que también puedan pegar a otros mobs que estos puedan pelearse y tal cosa pero eso ya va a ser después voy a ver que códigos usar que no y tal cosas este chicos así es que este es el mod scribe de hoy espero les haya gustado ya saben el comando ya saben como se puede craftear ojo si no saben como craftear otra vez vamos a poner acá la mesa de crafteo madre mía y acá como ven requieren todos estos materiales y recuerden tener la textura instalada para que se vea tanto esto de acá como los block it de aquí así es que este es el mod de hoy espero les haya gustado me ha costado muchísimo y eso fue todo así es que nos vamos a ver hasta la próxima bye bye